¡Hola! 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 Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Remy y hoy os traigo el ¿Cómo puñetas se ha acabado en una lucha de sumos y yo venía a una fiesta? Antes de empezar quería comentar que estoy resfriada y la gente se empeña a ir siempre de trajes. El aire acondicionado lo ponen tipo Antártida para que luego cuando salgas a los 30 grados que hace fuera te den choque maléfico. No pasa nada. La gente continente es como yo que se aguante. Y es 8 de octubre y las temperaturas han bajado de máxima 28 grados. Como tampoco soy brasero no os voy a dar la brasa. Voy a empezar contando. Volvemos a mi primera semana en Tokio a principios de septiembre y fui a hacerme la tarjeta SIM que necesitaba. Datos para encontrarme. Y yo lo que necesitaba era Google Maps. Me voy a la compañía telefónica toda decidida. Fui un día y me dijeron que no podía. Vuelvo al segundo día. Empiezo a hacer el papeleo, toda la burocracia. En Japón tú no firmas un contrato. Tú firmas cada cláusula del contrato. Tú discutes con la persona que trabaja ahí si estás de acuerdo con la cláusula o si no y si estás la firmas y así todo el contrato. Te pasas ahí la eternidad. Al final no pude hacerme una compañía telefónica porque aún no tenía la mayoría de Dakin. Pero todo tiene su parte buena y tras esta larga e inútil experiencia conseguí una bonita amistad. A mi lado había una chica haciendo lo mismo que yo y de repente escucho una voz ¿Hablas español? Y yo... ¿Sí? Sí. Y me dijo... Ah, tal es que te he leído las pulseras que conseguí en el punto violeta de las fiestas de mi pueblo y la feria de Xativa porque la frase justamente es igual en valenciano que en castellano que es no es no. Breve inciso para dar las gracias a todas las señoras y a todas las personas que trabajan en los puntos violeta. Muchas gracias. Bendito feminismo que me hace conseguir amigos y todo. Le dije... Dame tu contacto. Eres mi esperanza aquí. Y llega mi segunda semana aquí el domingo. Y dije... Ostras, la chica mexicana. Voy a escribirle. ¿Te gustaría irte a tomar un café o algo? Y me dijo... No, lo siento. Es que hoy tengo una fiesta. Y yo... Y me dice... Pero vente a la fiesta. Y yo... Aún se me pone la carne de gallina de pensarlo. De la emoción. Me falta el aire. Estoy súper feliz, pero súper feliz. Me acaban de invitar a la fiesta. O sea... Ha sido... Vestirme y me voy. Y dice... Tal... Pero vente si quieres. Y yo... No me lo digas dos veces. Y... Como lo mueves a mucha chota. Ella estudia en una universidad de aquí de Tokio. Toda ahora... Gente joven. Súper guay. Un ambiente... Perfecto. Maravilloso. Espléndido. Lo que necesitaba. Tokio tiene un problema que es que las líneas de metro cierran a las 12 de la noche. Yo no entiendo como una ciudad tan grande de repente se paraliza de tal manera. Bueno, mi amiga Irma me dijo... Ojo, yo me tengo que ir. ¿Tú te quieres quedar o qué vas a hacer? En ese momento estaba muy bien, ¿sabes? Yo en mi salsa. Ahí. Bien. Y me pareció muy buena idea quedarme. Me dice... Mañana hay una lucha de suma. Y yo... Interesante. Y me dijeron... Nos quedamos aquí y a las 6 vamos a por las entradas. Bien. A mí me pareció una idea espléndida. La noche pasaba... La cosa iba decayendo, ¿sabes? La gente se iba a su casa o se iba a dormir. Esta es una fiesta japonesa ya hasta las 2 de la mañana. Se ha ido todo el mundo. Y los coreanos han cogido el mando. K-Pop. Yo en un momento también me fui a dormir. ¡Vamos! 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 Y en un determinado momento nos fuimos. Dos chicos canadienses, dos chicos suecos y yo a por las entradas. A mí se me hizo eterno el tramo del tren. En un determinado momento mi amiga canadiense Rupi decidió irse. Y yo, bueno, pues yo no entendía yo. ¿Debo irme? ¿No debo irme? Bueno, continuamos con el trayecto y al final llegamos en un sitio donde los suecos tenían más amigos suecos. Son las 6 de la mañana y tras coger varios trenes estamos aquí en lo del sumo. O sea, vamos a comprar entradas para ver una pelea de sumo. O sea, lunes a las 6 de la mañana. He conocido a esta gente que en realidad conocía a una chica que... Bueno, una historia muy buena. Y empezamos a andar, nos pusimos en la cola y había como un japonés gritando las normas. Y nos dijo, se tiene que pagar, esto era el efectivo. Tenéis que esperar y los que consigan una tarjetita podrán entrar, los que no, no. Empieza a las 8 de la mañana el sumo. Y yo cada vez entendía menos que hacía yo con la cuadrilla de suecos. Empezó a llover más. No tenía paraguas. Una situación muy esperpéntica. Y empezaba a las 8 de la mañana, o sea que tenía que pasarme todo el día mirando sumo. Y yo dije, mirad chicos, yo me voy a dormir. Me voy a ir a mi casa. Estoy muy cansada. Y me dijeron, tal, es entendible, ¿sabes? Y yo, sí. Bueno, pues ya nos veremos. Total, que yo empiezo mi trayecto hacia la estación de tren. Y de repente, así de la nada, aparece con un paraguas de amiga mexicana. Y me dijo, ¿qué dices a casa? Vamos a ver el sumo. Y yo, difícil de convencer, le dije, ah, vale, vamos. Total, que me explicó que era una situación exclusiva lo del sumo. Esto es lo que me explicó ella. El sumo son dos personas. No, pero digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos aquí? Porque la temporada de sumo nada más es septiembre, enero y mayo. Y de hecho no siempre es en Tokio. Sí, y la fila es infinita. Ah, va. Pero nos han dado ya como una tarjetita que nos pone que vamos a entrar. Entonces estamos muy contentas. Sí. Pero yo sí dormí. O sea, sí, me dejó aquí con gente rando. Hola, ah, arigatokosima. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Perdido en tus ojos. Ohhhh. Ohhhh. Qué bonito. Conseguimos las entradas, ¿sabes? Porque no podías hacer cola por alguien más. Solo podías comprar una sola entrada. Hemos conseguido los tickets para... Ya, see ya. Ya, see ya. Bye, see ya later. Para el sumo Sí, por favor Son las 8 De la mañana y nos vamos Y me dormí Pues son las 3 y pico Me he dormido Y llego un poquito tarde a lo del sumo Pero bueno, no pasa nada O sea, creo que va a durar bastante Me perdí a los que Fui a los buenos buenos Y luego llegué, es todo muy tradicional A los sumos por ahí andando Con sus trajes y todo Soy un sumo, ¿sabes? De naranja Que llegué y de repente me viene un señor Me dice, ¿me puedo sacar una foto contigo? Y yo, claro Ya tengo aquí los fans Que me persiguen y todo Me están pidiendo una foto El señor que me ha pedido una foto Me ha regalado algo Me ha dado esto Me regaló un souvenir del sumo Y yo, sabut ¿Veis? El sumo Yo no me lo esperaba así para nada O sea, yo sabía que eran gente con sobrepeso Luchando y poco más Pero, claro, la lucha Yo me la esperaba una lucha ahí de Te reviento la cabeza Pero no Mira Se dedican a hacer el cangrejo Pero no se toca Se están pegando en su cuerpo Para como que intimidar Sí, según el ruido que haga El impacto en su cuerpo Y como se miran O sea, se están como intimidando Es la palabra que busco Es verdad, el gorila Los nudillos O sea, esos son todos los anuncios que tienen Merece ser mencionado Que ahí donde están todos los flashes de las cámaras Se cayó uno de los sumos encima de una señora Lástima por vosotras que no os lo puedo enseñar Y por la señora también Y eso Buscamos cuál es el estilo de vida de los sumos Comen un plato de chanko O sea, un perolo de chanko Como un tipo puchero Dijimos Ah, pues Qué mejor que después de una lucha de sumo Ir a comer chanko Pues aquí os presento el señor chanko No tiene una pinta espectacular Vamos a hacernos sumos Y a comerlo Ahora tenemos que esperar Que caliente y empiece a hervir Y que se cocine la carne Que hambre, por Dios El chanko O sea, ahora está hirviendo Soft Esto parece la historia interminable No manches Se ha ido todo el mundo Y yo ya no puedo más Ya no podemos ni humer Y es que vinieron y le echaron más agua Y no nos dieron que... No... Estaba más calda la cosa Y dijimos, dijimos ya Lo que alcancemos Y... Hasta luego Un sitio súper tradicional Tenías que dejar los zapatos fuera Como en Doraemon Y con las puertecitas así Te sentabas en el suelo Pues como te tienes que quitar los zapatos Para entrar aquí Te dan unos zapatos aparte Para ir a moverte por aquí Uy Bueno, esto ha sido el vídeo de hoy Pero bueno Nos vemos más No os lo perdáis Un besito Y arigatou gozaimasu Me tengo que hacer una canción ¿Qué es el café? Oh Oh, arigatou Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu No, japanis ¿Japanis? Japanis ¿Qué es el café? Por la noche ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? A ver, la gente Me regala cosas Y yo Desvalida Pero desvalida del todo ¿Pero veis como lleva traje?